Me mataste y me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por entrar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste y me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste y me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste y me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y me hiciste más fuerte Fuiste el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaban dos Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Gracias ¡Gracias!